Amor As llegó a la casa, está disponible esta paleta espectacular de nude, tonos nude. Viene en un paquete de 8 piezas familia y mire es una paleta bastante grande, es sencilla. Trae su espejo en la parte de arriba y su brocha. Recuerden en un paquete de 8 piezas.